El Padre del Hijo del Espíritu Santo De las 509 a 517 nos habla de los deberes particulares del propio Estado y de los consejos evangélicos. Hemos hablado del deber de los patronos, de los trabajadores, de los hijos. Ahora hablemos de los deberes de los padres. El primer deber de los padres es ser virtuosos. Segundo, dar el buen ejemplo. Tercero, tener una vida de oración. Orar, rezar y enseñar a sus hijos la oración. Cuarto deber de los padres es educar a sus hijos, la educación. Quinto deber, la instrucción religiosa, evangelizarlos, formarlos en la fe, en la moral cristiana, del santo evangelio. Sexto deber, vigilancia, vigilar a sus hijos para que no se dejen contaminar por malos compañeros. Séptimo deber, corregirlos, la corrección. Octavo deber, deben bendecir a sus hijos. Los padres deben bendecir a sus hijos. Cuán culpables son los padres que descuidan el cumplimiento de sus deberes y desgracias que se merecen. Y también hay castigos que los padres indignos se atraen y merecen. El honor de los padres brilla en sus hijos y cuando estos son bien educados son, a su vez, la honra y la gloria de sus padres. Otro caso, modelos que los padres deben seguir. Unos casos históricos de santos y tantas que los padres deben seguir. Vamos a hacer, ahora vamos a explicar esto poco a poco, y eso es de suma importancia para ayudar a los padres. Los que quieren tener el texto de esto que estoy explicando, bien, pueden buscarlo en internet. Tesoros de cornelio a lápide, tesoros de cornelio a lápide, sacados de la Sagrada Escritura y de los santos de la enseñanza y doctrina católica. Entonces, deberes de los padres. Primero, hablemos de la responsabilidad de los padres. Los padres deben mirar a sus hijos como si no les perteneciesen. Y deben también acordarse que Dios, autor de la vida, los ha puesto en sus manos encargándoles el cuidado de formar servidores fieles. Entonces, los padres son instrumentos de Dios y los hijos, primero, son hijos de Dios. Los padres tienen el encargo, el cuidado de formar buenos cristianos, buenos servidores de Dios. Los hijos son de Dios. Pues, ¿qué tenemos que nos pertenezca a nosotros que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos? De Dios hemos servido todo y a Dios debemos devolverlo. El Señor dice a todos los padres y a todas las madres, Tomad este niño y criadmelo y os recompensaré. Éxodo 2.9 No cometáis este crimen contra el muchacho porque sois responsables de su sangre. Sois responsables de su sangre. Génesis 42.22 El alma de los padres responderá de la de los hijos, dice el Señor. Cuarto libro de los reyes 10.23 Entonces, el alma de los padres responderá de los hijos. Guardad a vuestro hijo. Si se pierde, vuestra alma pagará por la suya, dice el Señor. Tercer libro de los reyes 20.39 Os pediré cuenta de la sangre de vuestros hijos o de su perdición, dice el Señor. Ezequiel 3.18 Vemos que eso es algo serio. Ocupando el lugar de Dios, respeto de sus hijos, los padres tendrán que darle cuenta de cómo los han tratado, educado, protegido. Primer deber de los padres es ser virtuosos. En la Biblia, Salmo 127.3 Vemos los hijos una heredad, una recompensa de Dios. Y por lo tanto, esta recompensa de Dios, que son los hijos, deben ser educados, formados, por gente a imitar. De ahí la importancia de que los padres sean virtuosos. La virtud es hacer el bien, evitar el mal, obrar rectamente, con justicia, con caridad, según las leyes de Dios. Mientras que el vicio es negativo, todo lo negativo. El primer deber de los padres, dijimos, es ser virtuosos. El Evangelio nos dice que Zacarías e Isabel, padres de Juan Bautista, eran ambos justos a los ojos de Dios, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor irrevencibilmente. Lucas 1.6 Entonces, vemos aquí que los padres de Juan Bautista eran gente justa, santa a los ojos de Dios, y guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor de una manera irreprensible. Y su hijo fue un gran santo, un gran profeta, un gran mártir del matrimonio, de hecho, cristiano. Porque decía Herodes que no era lícito tomar la mujer ajena. Y yo andaba con la inocencia de mi corazón en medio de mi familia. Dice el santo profeta, el rey, Salmo 10, Salmo 100.2 Y yo andaba con la inocencia de mi corazón en medio de mi familia. Es una hermosa calidad, la virtud de los padres. Es la mayor riqueza para ellos y para sus hijos. Entonces, la virtud de los padres es la mejor riqueza para ellos y para sus hijos. Hay padres que trabajan y trabajan duro, los felicito, pero descuidan la virtud, descuidan la vida cristiana, descuidan lo más importante, la salvación eterna y la virtud. El más grande tesoro de los padres es la virtud para ellos y para sus hijos y tratar a nietos. Porque el hijo de hoy comunicará al nieto de mañana lo que ha visto en sus padres. La virtud de los padres, como sus vicios, pasa y se arraiga en el alma de los hijos desde el mismo acto de la concepción. Tremendo esto. La virtud de los padres, como sus vicios, pasa y se arraiga en el alma de sus hijos desde el mismo acto de la concepción. Una sangre impura engendra hijos viciosos. Una sangre pura da hijos inclinados al bien. Y una familia, el padre y la madre deben, con el brillo de sus virtudes, de su buen comportamiento y la santidad de sus costumbres, resplandecer como el sol y la luna. Entonces, los hijos serán como estrellas centellantes y esta casa se convertirá en un firmamento, en un cielo de Dios. Entonces, dichosos los padres que brillan por sus virtudes y la santidad de sus costumbres. Por eso que, hermanos, uno no debe casarse con cualquier persona, aunque te gusta mucho el muchacho o la muchacha, si no es virtuosa, si no es de fe, si no es cristiana, usted va a tener problemas. Sus hijos, sus nietos, sus tatranietos. El que está encargado de corregir a otros debe estar exento de vicios, dice el Papa San Gregorio el Magno. El que está encargado de corregir e educar a otros debe estar exento de vicios. El ojo lastimado con algún grano de polvo no puede ver una mancha. Y aquel cuya mano está llena de barro no puede limpiar sus vestidos. ¿Qué significa esto? El que vive en vicios y pecados, ¿cómo va a educar, corregir, aconsejar? Ese es el problema. De ahí la importancia de la educación de los hijos. Alguien dijo, hace falta educar a un niño antes de su nacimiento. ¿Y cómo esto? Educando bien a su padre y madre. Que, hermanos, todo el esfuerzo que se hace hoy para educar a los hijos, mañana es bendición para los hijos y para la misma familia. Padres y madres, dice el Ambrosio, si no preserváis y purificáis vuestro corazón de toda mancha de pecado, no podéis corregir a vuestros hijos. Padres y madres, si no preserváis y purificáis vuestro corazón de toda mancha de pecado, no podéis corregir a vuestros hijos. Ni educarlos, comenzad por pacificar vuestro corazón, si queréis que la paz baje al corazón de los demás. ¿Por qué? ¿Cómo purificaréis el corazón de otros si no habéis antes purificado el vuestro? Dice esto también San Ambrosio. El hombre, añade, a aquel mismo santo debe estar sujeto a Dios para poder mandar. El hombre que corrige, el hombre que manda, el padre, la madre, el jefe que manda, debe primero obedecer a Dios para que los demás le obedezcan a él. El que quiere que su inferior le esté sumiso, debe él también someterse a su superior, que es Dios, que es la iglesia. Reconocer y aplicar la ley de Dios, los mandamientos. Padres, reconoced la orden. ¿Qué cosa más justa y razonable que obedecer a Dios a fin de que os obedezcan vuestros hijos? ¿Qué cosa más hermosa? Si vivís sumisos a Dios, vuestro hijo vivirá sumiso a vosotros. Servid al que os servid, dice el santo, al que os criado, a fin de que os sirva vuestro hijo, don precioso de Dios. Si os negáis el santo a Dios, nunca obtendréis una sumisión perfecta de vuestra familia. Si os subleváis contra Dios, vuestros hijos se subleverán contra vosotros y serán vuestro tormento. Esto dice San Agustín, vale oro. Si, queridos hermanos, si uno vive sometido a Dios, obediente a la ley de Dios, cumple los mandamientos de Dios, también sus hijos le serán sometidos. Por lo tanto, servid al que os ha creado, dice el santo, a fin de que también sus hijos, que son don precioso de Dios, sean sometidos, obedientes. Nunca obtendréis una sumisión perfecta de vuestra familia si ustedes, como padre y madre, no obedéis a la ley de Dios. Si el padre y la madre no obedece a la ley de Dios, no cumple los mandamientos de Dios, que son diez los mandamientos, no son dos, no matar, no robar, esto cualquiera no puede hacerlo, y bien no funciona la familia. Si usted no se somete a la ley de Dios, no vive cristianamente la fe, la moral cristiana, no puede tener obediencia perfecta de tu familia. Solo sabe mandar el que sabe obedecer. Nadie conoce el yugo que impone a no haberlo llevado el mismo. ¿Queréis, padres, saber mandar a vuestros hijos? Recibid las órdenes de Dios, ejecutadlas. ¿Queréis que vuestros hijos lleven yugo precioso y amable de Jesucristo? Llevarlo también vosotros, dando un buen ejemplo. El hijo de Tobías decía a su esposa, Somos hijos de santos, de los santos patriarcas. Tobías 2, 18. ¿Qué hijos podrían hablar así? Por eso Raquel dio a su hijo Tobías, bendito. Por eso Raquel dijo a su hijo Tobías, bendito seas tu hijo mío, que eres hijo de un hombre de bien, de un hombre virtuosísimo. Tobías 7, 7. Gabelo le dijo también por su parte, bendígate el Dios de Israel, porque eres hijo de un hombre muy de bien, justo y temeroso de Dios. Y limosnero, Tobías, hacía limosnas por amor a Dios. Si los padres no son virtuosos, ¿cómo han de inspirar el amor y la virtud a sus hijos? Entonces, queridos hermanos, hoy vivimos en un mundo paganizado. Por desgracia, muchos padres, muchas madres no fueron educados en la juventud como Dios manda. No conocen la ley cristiana y, por lo tanto, están en tantos problemas con sus hijos. Los miman. Uno no debe mimar a sus hijos. Lo veremos después de esto. Pero es importante educar bien a sus hijos y educarse a sí mismo. Por lo tanto, les aconsejo que su libro de cabecera sea el Evangelio. No digo Antiguo Testamento, digo Nuevo Testamento. Entre Evangelios, somos cristianos en primer lugar, Evangelio, las cartas de San Pablo, los cuatro Evangelios y el Catecismo. ¿Por qué el Catecismo? Porque el Catecismo es la crema de la palabra de Dios escrita, llamada Evangelio o realmente transmitida, llamada tradición apostólica. Por ejemplo, por el Evangelio sabemos que todo no está escrito. Todo lo que fue escrito se llama tradición apostólica y la Iglesia nos lo comunica. Si usted quiere educar a sus hijos, póngase a la escuela de santidad de los santos, no de los perdidos, pecadores y pecadoras, de la tele, de las telenovelas y otras cosas que ustedes saben no son muy correctas ni cristianas. Si hace la fecha usted como padre, madre, pasaba todo su tiempo mirando películas de todo tipo, de acción, de reacción, de telenovelas o cualquier cosa, el Catecismo no sirve para nada. En general, eso te hace más bien daño que bien. Ah, sí, pero es para un poco recrearme. Sí, pero lea, como dije, entonces libros de santos o biografías de santos que son los campeones de Cristo. Una mujer, por ejemplo, que lee la vida de Santa Mónica, y bien verá cómo educar a su familia, cómo conquistar a sus hijos, cómo ganar la confianza y el respeto de suegra, de su esposo y finalmente convertirlos. Entonces, los padres que no obedecen a la ley de Dios, y bien sus hijos tampoco les obedecerán. Esto es sumamente importante. Si uno quiere obediencia de la familia, hace falta primero obedecer uno a Dios mismo. De ahí la importancia, dije, de conocer la ley cristiana y de practicarla. Les aconsejo de escuchar en internet, en el canal YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional. Hemos hablado bastante del cuarto mandamiento, orar a tu padre y madre. En las salas siguientes nos hablaremos de otros deberes de los padres, como deben dar el buen ejemplo, oración y educación cristiana. ¡Gracias!